Hoy, después de dos años de un proyecto de investigación por Cenova, hemos logrado, a través del esfuerzo de todos los instructores y un equipo de trabajo, tanto administrativo como de formación, lograr que nuestros aprendices de los programas de gestión documental y técnico en asistencia en organización de archivos puedan experimentar y puedan estar al día actualizados en todas las tendencias archivísticas con las nuevas tecnologías. Donde nuestros aprendices podrán hacer prácticas en las competencias de organización de archivo de gestión, organización de archivo central, tramitar documentos, digitalización de documentos, organización de fondos acumulados y control de documentos. Tenemos cuatro procesos principales, digitalización análoga, digitalización electrónica de microfí, digitalización de documentos y sistemas de información, que nos permiten formar a nuestros aprendices en la barguandia tecnológica para el sector empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!